Para que van a tirar el peor por el... Tira la verdad... ...y también a la de aquí... ...y también a la de aquí... ¡Eh! Ya hay, está muy tan al lado... ...no, para un segundo al lado... ...está muy periódico al lado... ...ahí... ...año está muy al lado... ...acobre si no va a montar el rincón... Llegó возможно la de aquí... ...aí suなんero? ¿真的? ¿Tienen que entrar ahí...? ¿Para esta bien? ¿Se habla de ahí? También está! ¿en cómo derrot? ¡ conocer esta ya! Gracias por ver el video